Buenas. Hola. Hola. A ver si puedo por acá. No sé si me escuchan. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Nelly? Todo bien. Veo que también tengo la cámara. Está el power acá de Jorge, ¿no? Sí. Veo a Carlos. Hola, Carlos. Veo a Andy. Y te veo a vos, Raúl. Pero yo no me veo. Por esa razón, porque yo tengo la cámara. ¿Verdad, Raúl? Ahora sí. Ahora sí me veo. ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Buenas tardes, Nelly. Sí. ¿Cómo anda? No veo a Analia, pero la escuché. Estoy con Sergio acá, que quiere participar. Ay, ahora, ahora te veo. ¿Cómo andás? Tenía poquita gente, ahora tengo más. Sí, ya, por suerte. ¿Cuidándose del frío? No, no. ¿No? ¿Y dónde estás? Pero está frío, ¿eh? Sí. No, no. Yo en este momento... Bueno, tengo una estufa al lado. Ah, bueno. Aprovechá. Cierto, no tengo frío. ¿Anda bien? Muy bien, por suerte. Me gusta verlos. Poner en pasos. Qué lindo. Por lo menos para tanto nos vemos así. Preguntaba Sergio Raúl si eran tus perros los que ladraban. No, todavía no. Tengo uno acá durmiendo al costado, pero este ya lo llaman secretario porque... En casa. Porque está siempre al lado acá. Y si salís en el auto está esperando para saltar, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que se acorta el camino. Estos bichitos te acortan el camino. No sé qué camino te acorta, pero... Bueno, te acompaña, te entretiene. Te acompaña, sí, estoy de acuerdo. Es un regalo. La verdad que son increíbles, ¿no? No veo a Jorge. Ay, Analia, qué linda que estás. Ahora sí te veo. Ay, Inel, Inel, Inel. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Jorge, ¿cómo te va? Jorge Ferrando, ¿sabés que empecé a acordar a un artículo que escribiste en el quehacer educativo, Jorge? Que se llamaba, o se llama porque existe el artículo, ¿cuántas maestras caben adentro de las maestras? ¿Te acordás? A ver, fue todo un éxito ese artículo del 90 y algo. Sí, la verdad que sí, pero aunque estoy jubilada, todavía no me he podido desprender de lo quehacer educativo. Y enseguida que vi el título, ¿será que todo es lo mismo? Pero nada es igual, me acordé de eso. ¿Cuántas maestras? Muy interesante lo que sugiere un título, ¿no? Sí, en realidad este título yo lo utilicé también en una actividad ya por el 2012, vinculado a políticas sociales y a la participación social y a todo el trabajo en la zona de Casa Valle, que yo había trabajado del 75 al 80 y algo, y entonces, años después me invitaron a una actividad e hice como una reflexión de los que van a ser 30 años. Acá voy a revisar 15 años, un poquito menos, pero me parece que es muy sugestivo también a la reflexión social y a las instituciones. ¿Alguien que...? Puede ser que tenga... Este... Estoy teniendo un problemita que no puedo ver a toda la... ¿Cómo es? Me pasa algo raro porque he creído con mucha luz Raúl, y dice Magela Grisoni, pero no veo a Magela, te veo a vos. De repente está conectado. ¿Qué oyes, Magela? No hemos cambiado algo así. Esperá. Pero estoy viendo alguna gente que está saludando. Sí, te escuchamos bien, sí. Yo voy a silenciar mi micrófono. ¿A quién se ve el PowerPoint? Se ve el PowerPoint, sí. Bien, no, porque la idea es tener el... Yo ya estoy muy visto, por lo tanto, lo más importante es el... Porque así lo hago, lo como es lo... Puedo colaborar con Jorge desde mi pantalla para que se pueda ver bien. Y no tocar muchas cosas más, porque si no se nos puede desconectar alguno o algo. Bueno, no sé si está... ¿Quién puede ayudarme? O Analia... Tengo un... Quiero... No puedo ver toda la pantalla para saber si están todos conectados. Si alguien tiene algún problemita, si me pueden dar una mano. Y bueno, la idea es que... Tengo tres participantes, Raúl. Bien, bien. La idea es que si alguien ve algo por allí, porque donde toque algo por acá, se nos puede complicar. Si te parece, Raúl, yo miro el chat y si surge algún problema, te aviso. Ok, a vos te siento perfectamente. A ver, Jorge, habla vos, a ver, porque sería bueno que apaguemos los micrófonos, ¿no? Así ya... Yo ya estoy pronto para empezar cuando ustedes quieran. Me escuchen bien. Lo importante es que me escuchen bien, porque la semana pasada tuvimos un pequeño problema. Y también pueda haber el PowerPoint, porque lo voy a utilizar como apoyo durante toda la conversación. Claro. Bueno, yo le voy a hacer este... Empezamos. Yo voy a empezar un poco agradeciendo a Jorge. La verdad que es una alegría enorme que podamos compartir con él sus saberes, que nos pueda compartir toda esta trayectoria, su experiencia. Si hay alguno que no recuerda su pasaje por la psicología social, por la educación, yo les repaso un poquito y cualquier cosa que me corrija Jorge. Bueno, Jorge es psicólogo y ha desarrollado una experiencia en el campo de la educación popular a través de tareas de asesoría, de formación, de investigación, y ha profundizado fundamentalmente en las áreas de pobreza, marginaciones, políticas sociales. Es autor de varios libros, entre los que puede mencionarse, pensando en la educación popular, del hecho al hecho, hay un gran treco. Incluidos y excluidos, entre otros. Ha participado como docente en varios cursos de formación de inspectores, directores y docentes. Fue integrante del directorio del Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay, director de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia de Inau, y bueno, colaborador de la Escuela de Psicología Social de Uruguay, con el tema institución. Así que, bueno, bienvenido Jorge, somos todos oídos, y deseamos que todo transcurra normalmente. Y bueno, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a todos los que están participando y que se interesaron por compartir este tiempo, que en principio fijamos hasta las 20.30, ¿no? Como un espacio para poder compartir algunos enfoques y algunas reflexiones, y que también puedan ir haciendo algunas preguntas o algunos comentarios. Daniel, entonces tú te vas viendo en la parte de los chats, porque así yo no voy a escuchar esto. Comentaba que la elección de este título, a mí me gusta por varios lados, que tiene que ver con que las dinámicas institucionales muchas veces no pasa. de que, a ver, hay algunos micrófonos que había que cerrar. Estoy sintiendo algunos micrófonos prendidos, por favor, si pueden cerrar. Entonces, en las dinámicas institucionales, muchas veces nos ocurre, sobre todo cuando estamos mucho tiempo en una misma institución, de que tenemos la impresión de que los problemas se repiten, de que, por más que sean cambios, las cosas siguen igual. En el caso de organismos públicos, organismos como el INAU, donde cambian los directorios con los cambios de gobierno, la idea de que, bueno, cada uno viene con su reestructura, con su reorganización, con distintos nombres, más o menos a las mismas. Entonces, mi reflexión de hoy, que me dio bastante esfuerzo, sistematizar y elegir sobre qué hablar y qué cosas, tiene que ver con esta dinámica de las instituciones, donde hay aspectos que buscamos conservar y aspectos que buscamos cambiar, o que a veces cambian, aunque no nos demos cuenta, o nos parezca que no nos están cambiando. Yo te voy a pedir, Raúl, que pases a la siguiente imagen. Si me deja. Donde, bueno, en esa siguiente, básicamente, ya lo planteaba Raúl, pero comentarles que mi experiencia en el campo de la psicología social empezó a través, bueno, de la formación que recibí sobre fines de los 70, y ahí, fundamentalmente, recuerdo a Enrique Sobrado, que fue un referente. Desde 1985, yo empecé a trabajar como consultor, asesor, analista, en fin, ahí uno le puede dar distintos nombres al trabajo en instituciones, y en la docencia empecé en la escuela Pizón Rivier desde el 2009, y en la escuela de psicología social del Uruguay desde el 2016, trabajando específicamente sobre instituciones. Pero después tuve la oportunidad en el 2012 de anotarme en la Universidad de la República y desarrollar y recibirme en el diploma de transformación organizacional, una propuesta muy interesante, conjunto de la Facultad de Ciencias Económicas, con Ciencias Sociales y con Psicología, lo cual, en vez de ese diploma, ha sido un poco pomposo, yo digo que soy una especie de transformers, porque tengo un diploma de transformación organizacional, vaya responsabilidad. Y como bien decías, en INAHU, estuve trabajando durante varios años integrando el directorio del INAHU, y posteriormente, en este último tiempo, en la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia, de modo que, como yo pongo ahí al final, todo este intercambio, estas reflexiones son totalmente implicadas acá, no va a haber nada objetivo, todo de lo que voy a hablar me implica profundamente, me toca por todos lados, por lo tanto, hay cosas que seleccioné para conversar, otras que no seleccioné conscientemente, y otras que seguramente ni siquiera se me pasaron por la cabeza, o omití, o negué, y todo eso forma parte de nuestro quehacer en las instituciones. Vamos a la siguiente, y la siguiente es parte de mis implicancias, y que tiene que ver con mi infancia, con mi adolescencia, en el horario Floresta, donde tenía muy cerca el arroyo Solís Chico, y ahí ustedes ven algunas imágenes, muestra distintas lugares de la desembocadura, muestra un momento calmo, un momento más agitado, al Sapo Ruperto, que se integró hace unos años, que le hicieron un pequeño monumento, ahí desde el Parque del Plata, y entonces, de las distintas imágenes que muchas veces usamos acerca de las instituciones, a mí una de las que más me gusta es pensar en las instituciones como una corriente de agua, como un arroyo, el arroyo Solís Chico está ahí, en el kilómetro 51 o 500, y aparentemente siempre está ahí, sin embargo, el arroyo Solís Chico cambia permanentemente, en cada momento, en el arroyo confluyen distintas corrientes, algunas más visibles, otras más subterráneas, habrá peces de distintos tipos que se trasladan y se mueven en el arroyo, algas, plantas diferentes, hay intervenciones humanas como los que están allí transportándose con sus velas, o otras veces hay motos de agua, o puede haber gente pescando, entonces, aparentemente, siempre el arroyo Solís Chico es allí, pero todo el tiempo está cambiando, está en movimiento, entonces, esto es una imagen para mí interesante para pensar acerca de las instituciones, con algunas diferencias en cuanto a que las instituciones no necesariamente siempre están allí, sino que también pueden rebrarse, capturarse, disolverse, ya que son construcciones históricas. Vamos a la siguiente. Voy a ir trabajando, entonces, algunos de los conceptos básicos que yo utilizo para pensar las instituciones. Tenemos un concepto que es el más frecuente de pensar la institución como un lugar físico en general, que tiene un fin social, que se plantean determinados objetivos, que obviamente está formado por personas, pero que también dispone de recursos materiales, de dinero, que en general ocupa un espacio geográfico que puede ser más localizado en un barrio o en un país, o puede ser una organización transnacional, igual estaremos hablando de una institución, que se da una estructura organizativa como una cierta división del trabajo que establece ciertas normas implícitas que pueden estar en sus estatutos o en sus reglamentos y que también tiene determinados vías y canales de comunicación. Pero a mí me parece que es muy interesante incorporar otra perspectiva, otra visión sobre las instituciones que proviene fundamentalmente de la corriente del análisis institucional, que nos dice que las instituciones son un cuerpo normativo y cultural que está compuesto de ideas, de valores y de herencias y que todas ellas, o sea, las ideas, las herencias, de algún modo determinan, condicionan nuestras relaciones sociales. Y entonces, desde ese punto de vista, la institución estrictamente ya no es el INAO o Popsa o el supermercado disco, sino que las instituciones como cuerpo educativo y cultural que de algún modo pauta y condicionan nuestras relaciones sociales serán, por ejemplo, la familia o la salud, la educación, el Estado, la democracia, con características diferentes en los distintos momentos históricos de los países y de las culturas. pero más allá de cuál sea la situación completa de una familia, hay una idea, unos valores, unas pautas dominantes acerca de lo que es una familia que van a estar influyendo, condicionando, marcando las visiones que tenemos respecto a nuestras familias o a las familias de nosotros. Igualmente, si hablamos de la salud, probablemente pensemos rápidamente en un sanatorio o en una mutualista. Bueno, ahora estamos todos muy preocupados por el coronavirus, pensemos en la relación médico-paciente y probablemente se nos ocurra pensar menos, por lo menos lo primero que se nos venga a la imagen si hablamos de salud, no sea salir a caminar o comer frutas y verduras o tener una dieta balanceada y sin embargo, eso tiene mucho que ver con nuestra salud y capaz que lo primero que asociamos tiene más que ver con la enfermedad que con la salud. Entonces, estas son instituciones que de algún modo pautan y marran nuestras relaciones y para estudiarlas, para comprenderlas, para tratar de hacer más visible eso que muchas veces se nos presenta como oculto, como natural, que así tienen que ser las cosas, se construyeron algunas categorías de análisis que nos llevan a pensar en lo instituido y lo instituyente como dos aspectos permanentemente en conflicto, en contradicción, en tensión, en la medida que tenemos un instituido, una idea dominante, por ejemplo, acerca de las familias, pero en la práctica tenemos múltiples y diversos modos de vivir en familia, eso implica de que ese instituido, de que eso dominante, está permanentemente cuestionado y de algún modo se generan alternativas y otros modos de ser familia que enriquecen y nos permiten conceptualizar y pensar a las familias ya desde otra mirada, ¿no? Entonces ya no hablaremos tanto de familia disfuncional o de que todas las familias están en crisis cuando no responden a ese modelo de papá, mamá, hijos y encontramos entonces diversos arreglos familiares, sino que eso será parte de lo instituyente de lo que va cambiando y transformándose en la sociedad. Y estos cambios que se dan en esas instituciones que tienen que ver con otras formas de pensar y de actuar, normalmente lo vemos en los procesos o lo podemos analizar o visualizar a través de los procesos que se llaman de institucionalización. El nivel de la institucionalización sería entonces el nivel de las organizaciones completas. Vamos Raúl a la siguiente. Entonces veremos a las organizaciones como esas expresiones más concretas en donde se materializan múltiples instituciones. Por ejemplo, pensando en el INAO y esto lo voy a abordar un poquito más adelante, la institución familia, la institución infancia, la institución pobreza, son grandes referencias que van a estar incidiendo en la dinámica institucional particular del INAO y de la que somos portadores quienes trabajan en la organización, pero la sociedad en su conjunto va construyendo determinadas ideas, imágenes y visiones. Y en estas organizaciones se dan algunas tensiones básicas y una fundamental que es la tendencia de la conservación y el cambio simultáneamente. No es que o hay uno o hay otro, sino que simultáneamente en toda organización, en cada momento, como en el arroyo Solís Chico, hay aspectos que se busca conservar y que en muchos casos será muy importante conservar porque eso le va a dar estabilidad y posibilidades de que la organización trabaje en relación a sus objetivos, pero hay otros que van a estar cambiando y que los cambios pueden ser de distintos tipos y con distintos niveles de profundidad. Puedo cambiar las sillas o el pizarrón y utilizar pintar los salones o cambiar las cosas del lugar, llegar a casa y decir bueno, voy a cambiar el comedor y entonces cambio algunos muebles del lugar y bueno, son movimientos que producen algún tipo de cambio pero que no van a ser esos cambios más profundos de los que trataremos de reflexionar en las instituciones. En la medida en que las organizaciones están formadas por personas, nunca hay en una organización o en una institución, podemos usarlo acá como un sinónimo, pero sin perder de vista este enfoque del análisis institucional, en toda organización hay múltiples proyectos, motivaciones y expectativas. Más allá de los esfuerzos que se hagan sobre todo de quienes están al frente o liderando una organización por generar poesión y articulación y desarrollar procesos racionales de planificación, de fijar objetivos, metas, definir recursos responsables, la coexistencia de lo múltiple, de lo diverso y la tendencia a la dispersión de intereses forma parte constante de la vida institucional. Entonces, con esto de conservación y cambio podemos pasar a otro nivel de tensión permanente que tiene que ver entre la tendencia a la dispersión y la tendencia a la cohesión como otro factor fundamental. Y la estructura organizativa lo que trata es de rigidizar, de consolidar, de darle estabilidad a un modo de funcionamiento, de tomar las decisiones, de resolver los conflictos, de distribuir el trabajo, de implementar las acciones, incluso de ser soporte para la innovación, para los cambios que se quieren hacer, y normalmente la estructura organizativa se expresa en un organigrama. Me acuerdo cuando entré en el 2007 al directorio del INAU, la pregunta del organigrama al final ya nos reíamos porque en el mejor de los casos había que desplegar tres hojas que teníamos pegadas como con cintas de al lado de atrás y entonces en tres hojas continuas se podía más o menos explicar en qué consistía cómo era el organigrama del INAU en aquel momento. Y el organigrama entonces es como una especie de mapa, ahora usamos el GPS pero los que somos un poco más viejos estábamos acostumbrados al mapa de papel, a desplegar el mapa de MAP si es por Uruguay o comprarnos unas guías de viajes o guías incluso con las calles de la ciudad para ubicarnos mejor y ver qué obnos pasaban, pero el mapa no es la realidad, es un dibujo, una representación gráfica que ayuda a orientarnos o ubicarnos en la organización por donde tenemos que transitar o donde tenemos que recurrir según cuál sea el tema o las decisiones a tomar pero siempre va a haber una distancia importante entre el organigrama formal y la realidad organizacional que está dado por esa dinámica entre las personas y los recursos con múltiples resultados. Vamos a la siguiente y esta sería la última para ver algunos de estos conceptos básicos. Tomar en cuenta entonces que las instituciones no existen, no existieron siempre ni existirán para siempre sino que son construcciones históricas y que más allá de esos aspectos formales en realidad se basan, constituyen una red simbólica, una red de significaciones. Las instituciones se sostienen por nuestras subjetividades y que trata de instalar ciertos mecanismos de funcionamiento y que tiende siempre a lo instituido a la conservación a través de la repetición cotidiana de conductas, de modos de hacer y de pensar que definen que bueno en esta institución, en este organismo las cosas se hacen de esta manera y bueno podrán cambiar pero hoy son así. por lo tanto es ese tejido de subjetividades donde desde donde nace también el malestar el decir bueno esto no me gusta o generar conflictos o enfrentamientos por cosas que vienen dadas y que no queremos acertar sobre las que queremos innovar y ahí viene toda la fuerza de lo instituyente. Pero entonces no perdamos de vista de que esas grandes instituciones se van reproduciendo todo el tiempo en nuestras prácticas cotidianas pero también es allí donde se pueden producir los cambios y que crear avanzar en procesos de cambio implica crear en poder visualizar tener alguna idea sobre qué es lo nuevo que queremos hacer y que avanzar hacia lo nuevo tiene altos niveles de incertidumbre porque lo que conocemos es lo recurrente lo que hacemos todos los días lo nuevo es algo para construir que tiene que anclarse en algo de lo conocido para asumir el riesgo de tirarnos hacia lo nuevo o hacia los cambios que tiene distintos niveles de incertidumbre por lo tanto para producir cambios planificados cambios decididos no cambios por un supuesto azar o por cosas que pasan sino para planificar los cambios hay que en algún sentido visualizar lo nuevo que queremos construir hay que armar un discurso que lo sostenga que se vuelva legítimo que sea creíble y hay que tener poder también para llevar adelante acciones que alteren lo que está establecido si no se altera lo establecido no hay cambio posible y para eso precisamos también formarnos incorporar otros conocimientos abrirnos a otros modos de hacer y de pensar la práctica institucional y con orientaciones que tienen que ver también con qué valores queremos instalar hacer que predominen en las conductas y formas de organización esto es lo que podrá generar nuevas cohesiones en esto que decimos que las organizaciones tienen un fuerte componente de dispersión para generar cohesión donde ahí importan mucho los liderazgos y cómo se manejan quienes están al frente de una institución no solo tenemos que mostrar modos de hacer sino que también tenemos que convencer en relación al sentido y a los valores y a las razones por las cuales queremos cambiar de ahí que todo proceso de cambio tiene muchas posibilidades de fracasar eso es lo que llamamos las improbabilidades la improbabilidad de que un cambio ocurra tal cual lo planificado lo más probable es que si tenemos suerte y logramos ciertos niveles de cambio lo que realmente ocurra sea distinto a lo planificado es altamente improbable de que no todas las personas entiendan lo mismo el del mismo significado a las ideas o a las cosas que se quieren lograr es altamente improbable que haya unanimidad de voluntades es decir que va a haber nuevos alineamientos internos nuevas alianzas gente más convencida de cambio gente más dudosa gente pero será difícil lograr unanimidad y será también altamente improbable de que todos los procesos se puedan alinear simultáneamente los procesos de toma de decisiones con los procesos administrativos con tener a tiempo recursos que precisamos o los cambios tecnológicos o la cantidad de gente con la formación para llevar adelante esos cambios vamos a la siguiente y entonces nos empezamos a meter un poco más en el INAW y entonces habría preguntarse ¿qué INAW? ¿cuál es el INAW? ¿qué es el INAW? yo le pongo allí pueden ver las fotos aunque son chicas pueden verlas bien ahí aparece el consejo del niño aparece el INAW que posteriormente sustituyó como institución formal al consejo del niño finalmente el INAW que fue creado en el 2004 a partir de que se aprueba el código de la niñez y la adolescencia el código del 2004 sustituye al código del niño de 1934 es decir que hubo 70 años en que los temas de infancia se regularon con ese mismo código y el INAW es todo esto y mucho más ¿no? son ahí abajo a la derecha está por ejemplo un centro de evaluación de libertad desde hace unos años que desde INAW se dejó de atender este elito de los adolescentes infractores la que se creó una institución especializada en eso pero que bueno que fue parte de la actuación del directorio de toda la institución preparando esos cambios tenemos por ejemplo la campaña contra la explotación sexual que se ha reactivado en estos días pero tenemos ahí en el medio por ejemplo una campaña vinculada al juego como un derecho y tenemos abajo a un grupo de adolescentes que son el consejo consultivo del directorio que se formó en el 2009 y que el año pasado esa foto tomada en el parlamento fue aprobada una ley que ya consolida instituye este consejo consultivo formado por niños y adolescentes de todo el país como un consejo asesor al directorio del INA o bueno el cartelito del horario de protección al menor que durante muchos años se tuvo en pantalla o una difusión respecto al tema de las adopciones o la casita que promueve en casa sin violencia o el cartel que plantea materiales socioeducativos para trabajar en las familias y en las casas con distintos materiales que ayuden a trabajar con niños y niñas al tiempo de estar en casa un reglamento de consejo del niño creo que del año 36 una imagen de un edificio ahí muy antiguo que fue muy conocido como el hogar de Aborón que durante años se lojaba allí a adolescentes mujeres y que tuvo en un año un incendio que fue muy complejo y ahí dejó de ser un hogar y finalmente no hizo utilizarse como un lugar de depósito para las compras múltiples compras que hace la institución y en otra área funcionaban áreas educativas arriba en el medio están los locales de Caif que ha habido un enorme crecimiento una gran inversión en estos años para la extensión de la extensión en primera infancia entonces todo esto tiene que ver con el INAHU probablemente en esta visión de instituciones que yo decía al principio si propiedad de decir que eso se va a poner el INAHU y probablemente sobre todo sea en temas de los adolescentes infractores o de las adopciones y quizás bastante menos ahí ponen clubes de niños centros juveniles centros de la primera infancia y muchas otras acciones vamos a la siguiente pregunta entonces hablamos del INAHU pero a la hora de pensar yo me pregunto si hay un INAHU o hay varios INAHU dentro de una red simbólica y que construimos y que tratamos de formalizar como que esto es el INAHU cuando según las áreas de trabajo el lugar del país en el que estemos hablando podremos encontrar situaciones muy variadas y heterogéneas pero podemos decir desde el punto de vista formal que si hay un INAHU no así desde el punto de vista de las subjetividades que en el que sostienen las instituciones con una historia con percepciones donde aún hoy y esto formaría parte de eso de si todo es lo mismo o no sigue habiendo una visión estigmatizada muy reciente el castigo recuerden la frase que ustedes la usaron no se me hagan los santos ahora si te portas mal te voy a llevar al consejo del niño te voy a llevar al INAHU amenazar a un niño o una niña que se está portando mal probablemente un niño porque los niños no portaban peor que está vinculado a la pobreza a la vulnerabilidad que trabaja con adolescentes infectores con los hogares que se ocupa o mal ocupa de las adopciones y que tiene que ver también con atención de situaciones de violencia y abandono pero en estos años hay un cambio de paradigma y es pasar de lo que llamamos el paradigma de la situación irregular que tiene que ver con la idea de que hay una sociedad que básicamente funciona bien y que la mayoría de las familias están inconstituidas pero hay algunas que por algunos problemas viven situaciones irregulares y entonces el consejo del niño es la primera presencia del Estado porque antes esto fundamentalmente lo hacían las instituciones religiosas empieza a ser la primera presencia del Estado para tratar de los problemas de la infancia y fundamentalmente de la infancia abandonada o con problemas severos a nivel de sus familias la protección integral implica entonces pasar a tener una mirada ya no de un niño del niño como un genérico sino de los plurales de niños niñas y adolescentes como sujetos de derecho con un gran problema que esta es una decisión que tomamos los adultos los adultos en un determinado momento cuando se formaliza a través de la convención de los derechos del niño en 1989 formalizamos entonces que son sujetos de derechos que son ciudadanos desde el nacimiento y esto es un enorme problema porque está lindo para decirlo pero en la práctica es bastante mejor y entonces lejos de esas primeras percepciones más sistematizadas gran parte del trabajo del INAU la mayor parte se desarrolla en la primera infancia pero también hay clubes de niños hay centros juveniles programas de participación y bueno y toda una estrategia comunicacional que se ha ido implementando más en este último tiempo desde lo institucional aunque como bien sabemos lo comunicacional tiene múltiples fuentes y un niño o una niña que está yendo a algún servicio del INAU o alguien que vivió en un hogar o familia que está mandando a su hijo escudo de niños todos ellos son también comunicadores y dicen algo acerca de la institución o del pedacito de la institución que conocen vamos a la siguiente entonces como les decía desde esta visión de las instituciones como esos marcos normativos culturales compostos de ideas y de creencias y de valores es el INAU exportador de quizás hay cuatro que particularmente yo señalo aquí una que tiene que ver con la infancia con lo que pensamos acerca de los niños y las niñas que eran adultos chiquitos y que no tenían mayormente visibilidad ni reconocimiento hasta que hoy decimos que son sujetos de derechos y esto nos genera muy profundos la construcción también de la adolescencia y la asociación que muchas veces somos y más recientemente la explicitación y conceptualización acerca de la primera infancia que recién yo diría que en los últimos diez años quizás empieza a ser colocado como un tema central y a destacarse por la convergencia de investigaciones en distintas áreas lo importante que son los primeros tres años de vida para cualquiera de nosotros sin que esto implique algo absoluto sino que la vida por suerte nos suele ir dando oportunidades en distintos momentos la institución familia fuertemente marca también a la institución al punto que los lugares institucionales donde se interna a niños o adolescentes que no van a vivir con sus familias se llaman hogares hay como un traslado del lenguaje de la conceptualización de lo familiar hacia lo institucional y crecientemente en este tiempo empieza a problematizarse todo lo que tiene que ver con desigualdades de género empieza a verse la formación el desarrollo de los niños de los niños y de las niñas se depende de los niños de los niños de los niños son significativos en la vida de la energía y en el desarrollo bueno acerca de los derechos lo que hablamos y muchas veces a lo largo de los años que cuando hablamos de los derechos fácil y rápidamente me preguntaban bueno y las obligaciones porque ahora los niños hacen lo que quieran no les podemos pegar no les podemos tocar y Uruguay fue de los primeros países a aprobar una ley contra prohibiendo el castigo físico entonces ahora los niños y las niñas se demuestran que hacen lo que quieren y que esto de reconocer los derechos implica que no tienen ninguna obligación no tienen límites y estamos son como pequeños tiranos y la pobreza como otra institución que aparece muchas veces como queriendo explicar queriendo dar cuenta de muchas realidades que afectan a las personas y que pueden tener que ver con múltiples vulnerabilidades unas que tienen que ver con los niveles de ingreso otras que tienen que ver cortamente con los vínculos o con las clases sociales las oportunidades de crecimiento y de desarrollo hay una fuerte estimación también hacia la fuerza o a veces una mirada caritativa las instituciones en el sentido más claro atraviesan fuertemente al INAHU y aparece como esa pregunta ¿no? ¿de qué se tiene que hacer cargo el INAHU? ¿de qué se tiene que hacer cargo para esta sociedad? la creación del código de la niñez está muy relacionado con esta mirada desde los derechos pero esta mirada de los derechos no es la que predomina en la sociedad es una propuesta instituyente pero que no está instituida plenamente a nivel de la sociedad y si avances en términos de legislación en términos de ir poco a poco incorporando nuestra perspectiva en las prácticas educativas en las dinámicas familiares en la escuela en la atención de la salud por ejemplo ¿no? si escuchamos o no lo que los niños o las niñas tienen para decir cuando haga una consulta en los procedimientos judiciales donde cada vez más el derecho a ser oído o sea a poder hablar en los procesos judiciales adquirir especial relevancia ¿no? y yo ponía ahí esta expresión de que cada institución es un fragmento especializado de la sociedad global es decir lo que pueda hacer el INAHU o lo que pueda cambiar el INAHU va a estar directamente relacionado a la disposición que como sociedad que como conjunto de ciudadanos y ciudadanas tengamos a ir cambiando el INAHU podrá quizás en algunos momentos liderar algunos cambios en otros estará más a la guardia y así cualquier institución en este caso estoy hablando del INAHU pero difícilmente INAHU va a poder construir una realidad muy diferente a lo que como sociedad hemos dispuesto a hacer vamos a hacer este rol bueno muy rápidamente esta es la misión y la visión que el INAHU ha definido en esta perspectiva de derechos vamos a la siguiente se coloca acá el tema de la rectoría y el código de la INAHU dice de un modo muy ambiguo que el INAHU es el órgano administrativo rector de las políticas de infancia adolescencia de trabajo con las familias pero la verdad es que el INAHU básicamente es un gran gestor de servicios y la rectoría es algo en construcción y que desde el punto de vista del análisis de las instituciones yo diría que lo que el código plantea es un cambio profundo de identidad es decir si el INAHU es lo que el código dice que debería ser es una institución radicalmente distinta a esa del Consejo del Niño creado en 1934 sin embargo todas esas visiones coexisten cotidianamente en la institución si yo le preguntara a uno de ustedes dónde queda el INAHU porque es una institución uno tiende como a materializar es decir bueno queda en tal calle o en tal lado entonces parte de esa heterogeneidad tiene que ver con una gran dispersión en el territorio y que en algún sentido uno podría decir que hay varios INAHU en uno que es distinto quienes trabajan fundamentalmente por ejemplo en los hogares en los centros de primera infancia o quienes están en la inspección de los espectáculos públicos o quienes están trabajando en Rivera respecto a quienes están trabajando en Flores o en Maldonado ¿no? entonces el INAHU puede quedar en muchos lugares puede quedar en un espacio difícil de determinar también es importante ver quienes lo integran normalmente pensamos en los funcionarios y funcionarias pero los niños y adolescentes que participan en distintos programas o que viven en el NAO ¿están dentro o están fuera? ¿son integrantes o son una fuera con el cual se trabaja? y esas familias con las que cotidianamente hay relaciones y las organizaciones de la sociedad civil más de mil proyectos que lleva adelante el INAU son todas en convenio con asociaciones civiles con cooperativas entonces ¿esas están dentro o están fuera? ¿integran o no integran? cuando el INAU quiere hacer procesos de cambio en sus políticas en sus programas repensarse institucionalmente ¿quiénes son el adentro y quiénes están afuera? respecto a la rectoría esto que les decía el código para mí marca no la necesidad de algunos cambios institucionales marca un cambio en la identidad institucional si lo que se quiere es una institución para trabajar con todos los niños las niñas y sus familias y los adolescentes y sus familias entonces el INAU va mucho más allá de los servicios o de la gestión y es inseparable de la trama institucional pública la salud la educación por poner la educación y los cambios en la cultura y en la sociedad uruguaya y cuáles son los valores que queremos promover para avanzar en esta rectoría sin duda entonces hay que construir alianzas legitimar espacios tener un fuerte compromiso del sistema político pero de la sociedad también en su conjunto implica incorporar otros saberes otras profesiones otras especializaciones que antes no eran necesarias por darles un ejemplo el cargo de quien trabajaba en un hogar básicamente se llamaba instructor y eso muestra toda una concepción hoy fundamentalmente hablamos de educadoras o educadores que implica otra concepción ninguna de ellas exentas de contradicciones pero que de algún modo marca como un nuevo sentido un nuevo contenido de esa función de los adultos que trabajan directamente con los niños y los adolescentes implica obviamente un incremento presupuestal y implica trabajar mucho a nivel de opinión pública desde estos 15 años yo creo que se movió muy poco a nivel de las estudios de opinión pública sobre las imágenes de los organismos públicos y NAO está empezando de abajo tercero o sea ante penúltimo no es el peor visto no es el penúltimo pero es el ante penúltimo y esto es una tendencia bastante permanente a pesar de todos estos movimientos y cambios que yo voy contando y que muchos de ustedes sin duda conocerán entonces también ahí tendríamos que dar más espacio a la imaginación muchas veces usamos la idea de que los cambios las instituciones hay que cambiar la rueda la rueda que se pinchó con el auto y la muchacha después me escribió para preguntarme si había luz en los cuartos o qué hay algún micrófono prendido ahí por favor entonces Raúl si vos podés ver ahí hay otra conversa entonces habrá que imaginar y habrá que seguir pensando porque no deberíamos de conformarnos con esto de que hay que cambiar la rueda de movimiento cómo sería realmente esto de que precisamos un cambio de identidad cómo sería realmente una institución promotora de los derechos de todos los niños niñas y adolescentes y de su familia casi nada vamos a la siguiente toda institución en su dinámica podría identificar como algunas canciones básicas algunas canciones centrales esto siempre son categorías de análisis y estas son algunas de las que yo considero más relevantes a la hora de pensar cómo es la dinámica institucional en el INAHU cuáles son esas tensiones que mueven a la institución que la cuestionan que generan conflictos una que tiene que ver con lo que veníamos hablando es fuertemente una institución gestora de cerca de 2.000 servicios en más de 30 áreas de trabajo y a la que se le plantea que tiene que cumplir una función de la directoría hacia el conjunto de los niños niñas y adolescentes donde la prioridad está en adaptar las situaciones de vulnerabilidad de pobreza de maltrato de violencia de explotación sexual de situaciones de calle de niños o niñas que van a vivir con su familia y esto tiene que coexistir con una institución que tenga que llegar a todos los niños niñas y adolescentes donde parte de su mandato tiene que ver con el control social esto parece más visible cuando se habla de bueno y no tiene que controlar los bailes y tiene que controlar el consumo de alcohol y tiene que controlar unas cuantas cosas que entra esto en tensión con cuáles son los mecanismos de inclusión social que nos damos en la sociedad y si el control está fuertemente vinculado a la reflexión que es la tensión siguiente o tenemos que desarrollar más los socios educativos que permitan que la sociedad en su conjunto se vaya haciendo cargo y no deposite en una institución de solucionar todos sus problemas o por lo menos aquellos problemas que no quiere ver o que no quiere la tensión también entre centralización y descentralización hay una estructura jerárquica fuertemente centralizada que en parte esto se combina con Montevideo y el interior ¿no? cuando bueno yo he recorrido varias veces todo el país visitando a los equipos a los directores y dicen bueno sí porque vino de Montevideo tal orden tal circular o tal resolución ¿no? entonces esta asociación Montevideo y lo centralizado y el interior que en realidad son múltiples interiores porque también son heterogéneos va un poco de la mano de pensar la descentralización como un movimiento necesario para promover la toma de decisiones también es una institución fuertemente embriagada por las urgencias y esto dificulta asignar recursos y pensar a mediano plazo y donde se buscan respuestas rápidas que sentimos que muchas veces chocan con los procedimientos administrativos ¿no? lo que llamamos habitualmente la burocracia que tiene realmente un sentido de transparencia y de regulación del funcionamiento institucional pero que muchas veces por deformación burocrática o porque se vive en distintos tiempos según en qué lugar de las instituciones estemos se siente también esta tensión y la creciente incorporación de personas con formación técnico profesional lleva también a una fortalección a veces entre los técnicos que trabajan menos horas que ganan más que están más para pensar o para tratar algunas situaciones y los educadores que están más en los centros en el cuerpo con niños y niñas ¿no? De modo de que yo diría cuando empecé en el 2007 y yéndome ya como me fui en el junio del 2020 capaz que hay tres temas que hable con quien hable uno da la expresión que solucionarían todos los problemas que haya más presupuesto que haya más gente y que haya mejor infraestructura y muchas veces no nos preguntamos o no pensamos o no ponemos en primer lugar para qué para lograr qué es que necesitamos más gente más presupuesto mejor infraestructura vamos a la siguiente entonces yo ya iría entrando en la última etapa que tiene que ver con algunos cambios y algunas cosas que no cambiaron quizás en estos años pensada un poco más a nivel país y a nivel de Ingo en particular aquello que yo diría que hoy no estamos igual que en el 2007 claramente bueno que más allá de las dificultades que Uruguay viene teniendo en 2019 y más fuertemente en 2020 ha habido un crecimiento económico ha habido una mayor ilusión presupuestal un rol muy activo protagónico del Estado en buscar respuestas y soluciones a las distintas demandas y también a nuevas demandas el Uruguay implementó una reforma de la salud ha expandido y mejorado todo lo que hace su infraestructura educativa ha disminuido fuertemente la pobreza tenemos un muy buen nivel en cuanto al desarrollo tecnológico y las comunicaciones más allá de que por ahí aparecen los comentarios que la gente no se escuche bien la conexión está inestable sería impensable estar usando el Zoom hace pocos años donde han cambiado enormemente las dinámicas y las situaciones de las familias donde vivimos situaciones fuertes de inseguridad y de expresiones de la violencia en distintas maneras y donde se han ido consolidando también todo lo que está en el narcotráfico y los narcotráficos que impactan en la vida de los adolescentes de las familias y de toda la sociedad o sea hay cosas que yo entiendo que no son igual en este tiempo algunas muy favorables y otras desfavorables para el país y para la sociedad vamos a la siguiente en relación al INAU ha habido cambios también relevantes en el marco de definiciones más generales de una estrategia de infancia del sistema de cuidados de una estrategia de igualdad de género que tiene que ver con una fuerte expansión de servicios en infancia y adolescencia y articulaciones institucionales con un montón de siglas que son difíciles de entender para los que no están directamente en tema pero el armado de redes y articulaciones para trabajar contra la violencia contra la afectación sexual para regular el trabajo infantil o el consejo consultivo que le da seguimiento a los temas fundamentales son cambios realmente relevantes el incremento de presupuestal el ingreso de personas con más formación ha ido aumentando los requisitos para el ingreso a una parte de infraestructura particularmente en primera infancia un rol sustancial de las organizaciones de la sociedad civil un tema que bueno Dalí para mucho acá lo menciona al pasar pero como dije la mayor parte de los programas que el Nau lleva adelante se hacen en convenio con las organizaciones de la sociedad civil y esto tiene una incidencia fundamental la participación expresidente de niños y adolescentes todo un cambio relevante también en la propuesta de atención en los hogares donde viven niños y adolescentes bueno el desarrollo del sistema de información una estrategia comunicacional una mayor cooperación internacional y un proceso de reeducación institucional que empezó a gestarse en el 2012 2013 que se fue formalizando en el siguiente directorio en el 2016 y 2017 y que bueno que de algún modo buscó adecuar esa estructura a la nueva realidad tomando en cuenta esto que decía en su momento ¿no? siempre uno se cuestiona porque invertimos tanto tiempo tantos años tantos recursos en hacer una reeducación institucional y cada vez que cuando terminamos ya tenemos una realidad en muchos aspectos distinta a cuando la empezamos o se nos genera la ilusión de que ahora sí tenemos la estructura perfecta y vamos a solucionar un montón de problemas que antes no solucionamos ¿no? Entonces esto siempre lo planteo en las clases tenemos que pensar muy bien los procesos de reorganización reestructura la educación institucional porque invertimos mucho tiempo y recursos en esto y no existe la estructura perfecta la estructura que mejor la mejor a la que podamos llegar tendrá que ser siempre flexible y con capacidad de poder hacer los procesos de cambio ¿Vamos a la siguiente Raúl? ¿Será que todo es lo mismo? Bueno hay algunas tendencias que yo diría que cambiaron un poco capaz que siguen siendo lo mismo aunque con diferencias en el 2020 respecto al 2007 seguimos en una sociedad donde predominan los valores del consumo y con modelos culturales patriarcales donde persisten niveles de desigualdad en el territorio en el acceso al mercado laboral en las remuneraciones según los niveles de formación y según en algunos casos si son varones o mujeres donde hay también una desigual distribución de los tiempos de los cuidados de los niños niñas adolescentes pero también de las personas con discapacidad o de los adultos mayores que han perdido su autonomía donde se mantienen y se hacen más visibles quizás y más explícitas situaciones de violencia en lo familiar en lo barrial también en lo institucional donde hay una fragilidad de la familia por sostener las crianzas y quizás por esto también en una parte hay como otras opciones que hoy se abren y que tengan que ver con esta disminución de la natalidad tan relevante que tiene Uruguay en estos últimos años se mantienen todavía niveles de pobreza importantes a nivel de la infancia en Montevideo estamos más del 20% el promedio nacional en 18 años está en el entorno del 17 se bajó desde más del 50 pero todavía sigue siendo un problema importante por el Uruguay y a pesar de muchísimo trabajo interinstitucional todavía tenemos una cierta fragmentación de la institucionalidad pública vamos a la siguiente Raúl en relación esto de la sociedad más en general en relación al INAW esta visión que todavía se mantiene y que de algún modo parte de la sociedad le sigue pidiendo al INAW que se encargue de los pobres de los vulnerables que en los medios de comunicación habla fundamentalmente para llevar la atención sobre problemas o dificultades que se atraviesan y que se presentan y pocas veces para resaltar acciones que se llevan adelante prevalece el enfoque represivo ha habido una enorme dificultad para reducir la cantidad de niños y niñas internados que esto es una meta permanente y sin embargo toda la sociedad la crisis a nivel de las familias las actuaciones judiciales llevan a que sigue siendo importante y prácticamente no se ha movido la cantidad de niños y niñas que están internados en un hogar o que viven con alguna familia dentro de un ambiente familiar pero que básicamente tiene que ver con esa situación de que no hay condiciones para que vivan con su familia biológica y NOW mantiene tiene cerca de 2.000 adultos a su cargo personas con problemas psiquiátricos y discapacidades no se ha logrado que el sistema de salud u otras instituciones de adultos se hagan cargo y suman estas realidades siguen faltando trabajadoras y trabajadoras en algunas áreas prioritarias hay una heterogeneidad de programas yo les presentaba hablaba de más de 30 obviamente algunos son más grandes que otros pero hemos podido hacer poco en cuanto a la evaluación de resultados y por lo tanto tenemos seguimos teniendo un INAU muy diverso en el territorio vamos al siguiente estoy tratando de apurar para que nos quede un tiempito para algún intercambio capaz que está bueno que ya la porcha capaz que lo están haciendo se van a llegar a alguna pregunta alguna reflexión algún comentario que quizás Analia después pueda ir planteando al final entonces para que los cambios sean posibles como les decía hay que construir una visión de cambio y en la que estamos trabajando en la que hemos trabajado me jubilé el 30 de junio pero es como que sigo trabajando y me sigo sintiendo aparte es una visión del cambio que está orientado por el enfoque de derechos y que tiene que priorizar a los niños niñas y adolescentes con esa visión integral con una mayor corresponsabilidad de varones y mujeres del Estado y la sociedad civil de las familias las empresas las comunidades que los cambios tienen que abarcar a toda la organización fundamentalmente a funcionarios y funcionarias pero como les planteaba antes que es el adentro y que es el afuera del INAU no es una respuesta sencilla de verdad que los cambios tienen que promover la participación porque es la única forma en que los temas puedan ser discutidos y se puedan generalizar las prioridades sobre las cuales trabajar y con una adaptación al territorio que es necesario avanzar en integralidad e intersectorialidad en mejorar la calidad la información la comunicación la planificación creo que me están quedando dos más entonces como les decía los cambios que puede hacer INAU están directamente relacionados a los cambios en la sociedad en buena medida más allá de las posibilidades que internamente se vienen desarrollando para mejorar la capacidad de respuesta de atención a las familias y de ir cambiando visiones ideas y formas de funcionar quienes trabajan en la institución viven las mismas contradicciones y conflictos que el conjunto de la ciudadanía y que las motivaciones para trabajar en el INAU son diversas y hay una cierta dispersión y fragmentación que puede tener que ver también con los lugares donde se trabaja la convicción la profunda convicción no el discurso la convicción en la vida en la pasión en los aspectos de que los niños y niñas adolescentes tienen derechos y que esto es lo que tiene que predominar que tenemos que romper los esquemas patriarcales y avanzar la igualdad de género que en la institución de vulnerabilidad tenemos que poder dar protección y no reproducir la desprotección que hay que para los cambios hay que formarse hay que generar procesos de autonomía todo eso tiene que ver lo instituyente que es posible el cambio de identidad y entonces Raúl a ver cómo seguimos con un más que es vale la pena volver a preguntarse y yo me vuelvo a preguntar cuál es el inau que hay que inventar para que este cambio de identidad realmente se pueda generar y ahí no sé si por viejo o qué sigo creyendo en las utopías como algo que nos mueve y que no es viable pensar en ningún cambio institucional si no hay valores ideas creencias que nos muevan pero que a eso hay que darle un discurso hay que darle un relato que explique los procesos la historia y de un modo de cuenta de por qué precisamos cambiar y un discurso que pueda ir unificando en todas ciertas prioridades por lo tanto acá junto a las experiencias y los valores hay que articular deseos no hay cambio sin pasión si no estamos sentimos que realmente hay algo que nos mueve otros se moverán pero nosotros probablemente no vamos a querer cambiar y yo resumo los cambios en estos tres verbos para cambiar hay que querer y que tiene que ver con la pasión con sentir que es imprescindible y que estoy dispuesto a hacer cosas para cambiar hay que ser porque lo nuevo tiene mucho de desconocido y por lo tanto hay que hacer aprendizajes colectivos hay que incorporar otros conocimientos y hay que tener poder porque hay que mover eso que se da todos los días y eso entonces para ganar poder y ejercer el poder y que el poder se vea transformador tenemos que poder construir alianzas tenemos que hacer acuerdos tenemos que poner proa digamos en un mismo sentido y digo lo de proa porque en un momento pensé el Inau es un gran barco y que difícil es conducirlo pero en realidad después pensé que el Inau más bien es una flota donde hay algunos barcos más grandes y principales y otros más chicos y capaz que hay unos yates y algunos que por ahí dependen de hacer windsurf cuando dan un poquecito pero entonces no podemos pensar sino quizás como una flota diversa que trata de navegar en el mismo sentido y que ojalá eso la navegación permita ir construyendo esas nuevas realidades ¿no? termino entonces con esta frase que parece tan contradictoria y que siempre que estamos en cuenta nos dice por ahí mi gran maestro Leonardo Schwarzten primero maestro por dar a sus libros pero después porque lo tuve como docente en el postmodo de transformación organizacional y pude en algunas otras instancias participar de sus chavos y para mí siempre es una referencia por ahí dice Leonardo Schwarzten y no sé si me lo toma de otro autor que las instituciones son más baratos para no cambiar para tratar de que lo instituido se mantenga dominante y no se modifique y sin embargo son a la vez la única posibilidad de llevar adelante las transformaciones colectivas tanto las instituciones en su sentido macro como conjunto de ideas creencias y valores como las instituciones en su sentido de organizaciones concretas y hasta ahí llego y me voy a tomar un poquito más de agua tomate un descanso Jorge porque la verdad que está bueno pero a ver vamos a ver cómo seguimos Analia nos está ayudando ella estuvo mirando los chats y podemos hacer no sé cómo los vas a manejar de repente tenemos tenemos hasta el final dos formas de continuar una leyendo alguna pregunta que Analia de repente tomó y considera que es pertinente a lo que venimos hablando y después cerrar con la lectura de algunos chats para que nos quede como cierre ¿no? ¿te parece Jorge? Mirando hay un último mensaje si podía repetir la frase exactamente de memoria no me acuerdo pero la idea principal es que por un lado decimos que las instituciones son aparatos para no cambiar o sea que tienen una tendencia a conservar pero que por otro lado son la única posibilidad colectiva efectiva de producir las transformaciones entonces conservación y cambio como parte de esa dinámica esencial de las instituciones bien Analia ¿estás por allí? si estoy por acá Jorge hay una pregunta de Carola Carola Correa que dice ¿cómo promovemos la participación como agentes de la educación en la mirada de un INAW focalizada en la población vulnerable con un nivel socioeconómico con dificultades? La participación no tiene que ver con las clases sociales con la pobreza con la riqueza ni siquiera con el ámbito de si estamos dentro de un salón de clase abajo de un árbol o en un hogar de dinero la participación está directamente relacionada al ejercicio y a la promoción del poder y del poder entendido como capacidad de hacer entonces una de las trabas fundamentales que tenemos en el campo de la infancia es que los adultos definimos que niños y niñas son sujetos de derecho pero eso implica una redistribución del poder que tenemos los adultos y por lo tanto abrir espacios de participación implica en primer lugar estar dispuestos a cuestionarnos a pensar y a compensarnos de que no las tenemos todas y fácilmente aunque no aunque no es fácil bajo las primeras cuando tenemos esta disposición y nos abrimos al diálogo a escuchar los niños y las niñas se expresan promueven ideas tratan de llevar proyectos y esto es viable y lo lo vivimos y lo hacemos en todos los niveles Hay una intervención de Luis Noya que en realidad no hace una pregunta pero podemos transformar un poco lo que él dice dada tu experiencia en estos lugares para que vos des justamente tu visión él dice que en cuanto a la sociedad patriarcal es discutible se nota que hay un territorio con situación crítica pero que a niveles profesionales es notorio el dominio de los cargos de la mujer sobre el varón que habría que trabajar la equidad en los CAIF y los clubes de niños ¿qué pensás al respecto Jorge? Se trabaja se trabaja mucho lo estamos trabajando cada vez más las instituciones de la educación y del cuidado son fuertemente feministas en el INAU los datos a finales del 2019 el 80% de quienes trabajan son mujeres en distintos cargos niveles y se ha ido trabajando en grupos y en distintos espacios de famosís también respecto a la perspectiva de género y buscar igualdad de oportunidades creo que el trabajo de la primera infancia y ahí los CAIF vienen llevando adelante varias secciones en este sentido pero también los CAPI a cargo del INAU y otros centros construir desde los primeros años de vida el mutuo respeto colaboración y cooperación entre niños y niñas es clave porque somos los adultos los que vamos generando como estas fracturas ciertas relaciones de dominación y de mayor discriminación entonces creo que en esto hay un camino trazado hace ya un tiempo y una convicción creciente en todos los niveles de que esto es así lo que no está exento de contradicciones yo siempre cuento visitando un centro de primera infancia hace un tiempo una maestra que me planteaba su angustia porque en el centro trabajaba mucho con los niños y las niñas el mutuo respeto y la igualdad de oportunidades y en su casa su esposo tenía una visión muy rígida y tradicional de la educación y del lugar de los varones y de las mujeres entonces vivía este fuerte conflicto entre lo que promovía en el centro y lo que después le pasaba con sus hijos en su casa y los conflictos con su esposo Laura Curbelo en un mensaje un poquito extenso que lo voy a resumir dice que le importaría o le gustaría que se hablara del rol del educador social en los centros CAIF que le parece que eso es un debe dentro del INAO es muy específico yo estoy hablando ahora como cuestiones más amplias pero bueno dentro de la estructura del INAO existe la función de lugares sociales hace un tiempo que no se está concursando seguramente esto se seguirá expandiendo pero me parece que se sale un poco del tema de hoy bueno y los psicólogos sociales respecto a la participación en el INAO parecería que ahí no hay participación o sea hay pocas preguntas hay muchas reflexiones está bien lee las lee las Diego Pereira hay que estar disponible hay que saber hay que poder conducirlo apasionadamente me quedo con esto Jorge un gusto enorme nos regalás esta oportunidad de encontrarnos te tenemos siempre presente como un gran referente Club de Niños el Colmenar de Sarandí del Yis saludos Daniela Daniela después Alejandra Pacheco hay un gran cambio en la cercanía de INAO en el territorio presente en los servicios que se ofrecen a todas las niñas los niños y adolescentes sin discriminación socioeconómica el segundo hito es la promoción y participación de los jóvenes que va modelando otra mirada de la institución bueno preguntas a ver no tenemos más después tenemos una cantidad de saludos de gente que se ha tenido que retirar como Natalia Trenqui que te saludaba al inicio después te saludaba cuando se tenía que retirar Carola Correa que se presentó parece que fue alumna tuya en la formación de educador social que fue la que te hizo una de las primeras preguntas bueno hay muchos saludos y agradecimientos por participar a ver acá la unión está entrando ahí también Andrea ahí está saludos desde el norte del país bella unión un gusto escucharte nuevamente Andrea se llama buenos días me alegro mucho por las dudas Jorge por las dudas que no se nos pase Beatriz Martínez ¿no? te dice acá feliz jubilación feliz jubilación Jorge ay no lo leí es normal que te seguimos teniendo para compartir tu enorme conocimiento y sabiduría muchas gracias Beatriz después Ana Rosano dice qué gusto compartir esta instancia con este gran profesional la obra salesiana pica piedras de melo te saluda con cariño bueno Carola Correa también mucho cariño un saludo grande un gran docente como Ferrando en la carrera educación social él y Dalton Rodríguez marcaron una referente en la educación para mí eso te dicen también por allí bueno hay mucho más por acá hay mucho Natalia Trenqui te decía lamentablemente me tengo que ir felicitaciones a Jorge por tan conceptual presentación acá hay otro mensaje que aparece dice Beatriz Martínez y se leía algo que decía que si supiéramos la importancia y delicadeza de la infancia seríamos más cuidadosos y la pondríamos en primer lugar gracias Jorge muchas gracias bueno hay más saludos si quedan acá en el chat de Ana Rosano que gusto compartir esta instancia con este gran profesional bueno ya lo leíste la obra salesiana obviamente y bueno bueno terminando entonces bien no sé si alguien más gracias a algunas compañeras y compañeros de INAU que se sumaron también en este en este rato y a a las que hemos compartido los cursos de cirugía y social y que siempre está bueno reencontrarnos en los distintos ámbitos para pensar sobre nuestras trayectorias institucionales y bueno yo este me parecía que era interesante compartir estas reflexiones estoy empezando a tomarme la idea de poder escribir algún libro de algún modo donde pueda desarrollar más algunas reflexiones sobre las instituciones unidas a mis distintas prácticas institucionales así que bueno espero que nos sigamos encontrando con algunas y algunos seguro que en las clases en Ciudad de la Costa en Pando o en Maldonado y también en la Escuela Pizón Riviera donde estamos por tener algunas actividades muy bueno muy bueno Nelly ¿tú querés decir algo? a ver qué pasa con Nelly el micrófono Nelly agradecerte Jorge me pareció muy interesante todo lo que dijiste me hizo acordar a otras instituciones comparto que es algo para no cambiar pero también es la forma de cambiar cuando uno encuentro un proyecto que comparte con otros y como estoy escuchando todos los saludos todos los agradecimientos creo que lo has hecho seguramente muy bien así que qué bueno poder compartir contigo este espacio Muchas gracias también Alejandra que por ahí me mandó saludos y bueno el lindo la voz así que bueno hasta que nos volvamos a encontrar en algún lugarcito seguramente en el sub del lago mar un abrazo también que se está despidiendo por ahí que tuvo la valentía de hacer una pregunta en discrepancia y eso también es muy importante bueno nos vamos bueno Raúl cerrás vos entonces no se te escucha Raúl no se te escucha tenemos que aprovechar a este jubilado que tiene una gran experiencia gran conocimiento y bueno son temas muy importantes así que hasta la próxima estaremos ya programando algo más y bueno estaremos en contacto seguramente gracias a todos gracias Jorge a vos el lunes ya te vemos de nuevo así que en EPSU así que que salga todo bien y a fin de semana bueno gracias a todos gracias chau 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 chau